¿Cómo están gente? Bueno, decidí subir más rápido. Demasiado pronto el segundo video, pero bueno, lo vamos a hacer ahora que estamos con harta ganas y con harto tiempo libre. Estoy sin pega, pero no importa. Vamos a hacer el tutorial de la segunda parte de el Maximus Arcade. Cosas que no habíamos quedado la vez pasada, era esto en el fondo. Ustedes ya tienen el descargable para que lo puedan instalar, lo puedan probar, jugar, etc. Y el compromiso con este segundo video era configurar un emulador 100%. Es decir, que en el Maximus Arcade se vean los videitos, las carátulas, etc. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero que nada, allá hay un asunto que en realidad, si tú quieres ser más ordenado, ya sea para poder fijar tus cosas, por ejemplo, yo lo que recomiendo es que, bueno, la carpeta dentro de Maximus Arcade, vamos a hacer un par de cosas. Primero vamos a crear una carpeta nueva que se va a llamar Videos. Y adivinen qué va a estar alojado aquí. Todos los videos. Y después otra carpeta que se va a llamar Snaps. Es vale decir, las fotitos que aparecen, bueno, eso va a estar ahí. Y una tercera carpeta para los ROMs que nosotros vayamos a ocupar. Entonces, primero vamos a hacer lo siguiente. Aquí dentro de ROMs va a quedar otra carpeta más que se va a llamar Nintendo NES. Ah, sí. Perdón. Se llama Nintendo NES para asegurarnos de que aquí vamos a guardar todos los ROMs que nosotros designamos delante. Aquí lo mismo. Perfecto. Y finalmente, aquí está en Videos. Nuevo carpeta. Ya. Ok, están quedadas las carpetas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tú tienes los videos, bueno, yo igual les voy a dar links para que puedan bajar ustedes mismos sus ROMs con videos y toda la onda. Los vamos a alojar aquí. en este caso. Yo aquí tengo esto de un hiperspin que me había hecho. Vamos a copiar todo esto. Bueno, son 806. Están aquí. Los vamos a pegar acá. Esto es súper importante que lo tengan en cuenta de que los videos pesan. ¿Ven? Miren. Un 4 GB. Por eso, bueno, esta va a ser la configuración total de un emulador, pero para más adelante seguir desarrollando el hiperspin, yo les voy a avisar de antemano, de antebrazo y antecodo que voy a eliminar los videos. Pero para que ustedes vean cómo se ve y todo eso. Porque esto también requiere una preconfiguración antes de que se los quiero mostrar. Bueno, cuando termine de copiar los videos, despauso el video. Total. Hay tiempo. Ya. Ok. Estamos listos. Ya copiamos ya. Y bueno, les voy a mostrar aquí cómo quedaron las cosas. Aquí en Snaps, por ejemplo, yo copié estas cositas. ¿Ven? ¿Y qué son estas cosas? Son simplemente... Vamos a abrirlo con... No me gusta esta aplicación de fotos ya, pero con pen. Ya. Ahí están. ¿Ven? Son carátulas de... De cartucho. No, nada más que eso. Eh... Aquí, por ejemplo, en roms. Copié un romset completo. Son 804 ítems, como aparecen ahí. De varios juegos. Nótense que están en sí. ¿Eh? Esto es importante tenerlo en cuenta. Eh... En vídeos. Aquí están. ¿Ven? Están todos acá. Ya. Ok. Y... En emuladores. Bueno, está el emulador de Nintendo que está acá. Y estos son los roms que venían por defecto. Yo esta carpeta de roms la voy a borrar porque... Los roms ya los tengo grabaste. Así que ahí está. Se borran. Y... 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 Una de las cosas que tenemos que hacer antes de entrar al... Maximus Arcade. Es configurar nuevamente... Nextopia. Ahí está. Y... Vamos a configurar... Los pads. Estas cosas. Eh... Bueno... Y... Al red... Esto lo vamos a... Vamos a... Esto lo vamos a... Esto lo vamos a cambiar también. Esto lo tenemos en... G. Mastercardes. Snaps. ahí van a estar save data lo vamos a dejar ahí mismo los save state también los chat o cheats lo vamos a dejar ahí los parches ahí mismo los screenshots van a quedar ahí también no lo pantallazo ya, ahí que estos son los pantallazos y los sound samples los dejamos acá, entonces a ver, nos aseguramos que esté todo bien, perfecto y le ponemos ok y le decimos que cree también el tema de los pantallazos para que si es que ejecutamos algún pantallazo en el emulador queden en la en la carpeta que corresponde y en este caso vendría siendo que vendría siendo en snaps aquí, aquí se van a guardar los pantallazos que eso lo creamos en el Nestopia ya ¿qué tenemos que hacer ahora? bueno darle con las preferencias perfecto nos vamos a configuración y aquí tenemos que tenemos que corregir dos cositas bueno nos fijamos que este es el emulador de Nintendo elegido segundo el ejecutable y esto no lo cambiamos porque el emulador sigue en la misma ruta en media ROM vamos a cambiar acá y nos vamos a ir a ahí eh Max Arcade perdón que estoy configurando ah los ROMs ya ROMs ahí esperamos aceptamos es decir buscamos la carpeta en donde alojamos los ROMs las imágenes nosotros dijimos también de que habíamos exportado algunas imágenes se hace de la misma forma en snaps nintendones ahí está perfecto los movies que nosotros también exportamos movies delante tienen que ser en videos nintendones perfecto marquesina bueno marquesina en Nintendo como que no tiene mucho sentido pero cuando configuremos los mames si tenemos los si tenemos las fotos de marquesina o marques que aparece acá se especifican en esta ruta pero eso lo vamos quizás lo veamos más adelante quizás no en realidad no soy mucho de ponerle marquesina a los a los juegos pero si ustedes quieren ponerle marquesina ahí ustedes buscan la carpeta eh otra cosa importante nosotros se acuerdan de que cuando vimos las ROMs aquí estaban en ZIP ya entonces es súper importante de que en las media extension que aparecen acá aparezca ahí el ZIP sí sí y acá tenemos que rescanear la media folder todo esto entonces seleccionamos los tres para poder refrescar la lista de títulos esto lo dejamos igual esto también y aquí en controller en input set 1 aquí aparecen en el compendio que yo les entregue y viene este por defecto maximum 1 pero yo lo voy a dejar aquí en default porque esto en el fondo no vamos a a corroborar ni a configurar nada de eso de momento y en un próximo video vamos a como se llaman echarle joy2k y ahí vamos a tener que hacer las configuraciones también para esto pero para poder hacer la configuración completa del emulador podemos decir que está lista entonces cerramos eso nos vamos aquí a maximums arcade ah otra cosa importante otra cosa muy importante es lo siguiente calite ahí sí calite es muy importante que si ustedes le van a poner videos a esto descarguen esto esto que también se los voy a dejar aquí en el link aquí download basic SS monitor 1 que son estos son los codex de video no es nada más que eso son los codex de videos que los vamos a dejar aquí lo vamos a dejar super importante descargar esto y también vamos a crear una carpeta aquí para que esto vaya quedando ordenadito de instalaciones las vamos a poner así para incluir aquí también el software que se necesite para poder realizar las instalaciones que nosotros queramos veamos cuánto le queda a esto ya bajo ya perdón ahí está entonces esto lo copiamos y aquí en la carpeta de instalaciones noten ser la letra para que no se vayan a perder ahí con algún paso bueno esto lo copiamos perfecto y aquí lo que vamos a hacer es instalar esto insisto esto es importantísimo se van a ocupar videos bueno aquí yo lo tengo instalado esto como se podrán dar cuenta ven aquí lo tengo instalado pero si ustedes no lo tienen instalado lo instalan de esa forma yo no lo voy a instalar de nuevo porque ya lo tengo y vamos a ver qué es lo que sucede más que un sarcade abrimos la aplicación y pasó el audito jeje aquí sí vamos a tener que esperar un buen poco en realidad bastante vamos a tener que esperar un momento pero ahí se fijan de que está rescaneando todo está dejando todo como corresponde ven aquí no nos queda más que esperar está importando el skin qué sé yo y bueno aquí es cosa de tener paciencia no no hay otro secreto más que la paciencia espera corte esperamos seguimos esperando ahora máximo sarcade tiene un modo de ventana pero yo prefiero que lo vean así así tal cual ahí te importan todas las imágenes vean ya pues cuando uno empieza a ejecutarlo esto más adelante esto se ve se ve más simplecito ven se pueden dar cuenta que leyó todo lo que teníamos y ahora está mostrando un demo de que se trata el juego que se yo afterroader existe para nintendo fíjense el ataque y los tomates asesinos ven y así quedó configurado el emulador no sé si es que se grabe la pantalla aquí pero bueno aquí está se está grabando ven cabal oh que lindo me recuerda el arcade bueno este es el cabal de nintendo ven y no bueno con jugar botón se bueno puse pausa puse pausa aquí ahí están los juegos que se yo y con control que salimos del emulador bueno se puede ver que quedó bastante decenta quedó bastante configurado otra cosa importante que se puede hacer antes de terminar el video si que es lo siguiente irnos a opciones herramientas no donde era no bueno donde era aquí está speak game tilder y text to speech requerer esto si no lo tilda y si esto no lo tengo y a ver vamos por parte esto yo lo tildo me da el match en un arcade va a utilizar un un text to speech que aparece aquí para mencionar el nombre del juego si ustedes no tienen el text to speech ven aquí uno puede instalarle puede instalarle como se llama alguno ven acá hay unos que son gratis tú le puedes instalar uno lo instalen en tu computador pero bueno eso lo vamos a ver en un siguiente video de todas formas para que vean lo que pasa vamos a volver a ejecutar el el match use arcade para que vean la diferencia que es el agregarle el texto al video o bastante lindo no ahí está aquí siempre se demora con este skin y eso que es el que viene por defecto o sea imagina bueno es que también acuérdense que esto lo estoy ejecutando un pendrive no lo estoy ejecutando el disco duro porque la idea de esto es bueno yo lo estoy armando en un pendrive pero ustedes lo pueden armar la parte que quiera pero lo bueno es que resultó bastante bien el video el próximo video voy a incluir también otras consolas acá eso ya va a venir listo y en el cuarto video más o menos va a ir el tema de la configuración de los joystick porque hay que hacerlo consola a consola sí señores sí señores eso es lo que vamos a ver más adelante aquí me encantaría que esto se apurara un poco porque se demora se demora como harto probablemente esto lo editen en que utile ahí se va a ejecutar perfecto perfecto cabal se me encuentro de que ahora menciona los nombres burger time ¿ve? bueno eso quería que vieran porque en el fondo ahora yo recorro en el nombre que ponga cool world empieza a nombrar como se llama lo bueno eso es entonces para eso sirve esa opción para poder nombrar los emuladores cuando se están ocupando así bien pues lo dejamos hasta aquí espero que le haya gustado cualquier duda me la dejan ah yo les voy ah por si acaso yo les voy a dejar los siguientes links para que ustedes puedan ver les voy a dejar esta página en la cual ustedes pueden bajar emuladores roms también los más clásicos por ejemplo aquí si me voy a los roms hay Atari Sega Atari Lynx que si yo etcétera aquí está esta web que es un clásico donde uno encuentra todo en Muparadise también les voy a dejar este de Arcade Bunks para que ustedes puedan tener los roms también que están aquí vienen completos estos roms que son los que estoy utilizando yo lo pueden utilizar con esta página ya y desgraciablemente esta página está caída pero si está online uno puede bajar también los snaps y los roms desde acá de esta página se los voy a dejar desgraciadamente como les digo está caída la página ven está caída pero cuando si llega a estar online pueden utilizarla y también les voy a dejar un link para que puedan utilizar los mismos roms de Nintendo que utilicé yo en esta ocasión para que los puedan descargar aquí en Mediafire así que bien pues sin nada más que decirles todo el éxito del mundo y que les vaya la raja adiós y que les vaya la raja y que les vaya la raja de la raja